Todos esperamos la cápita, con el dulce cantar, noche de amor y de paz. Los niños preguntan, ansioso a sus papás, la noche de reyes, qué cosas ellos traerán. Los pobres viejitos le piden al cielo la tranquilidad. Que dañen alegres campanas de Navidad. Las flores perfuman la noche a preñitar. Los coros que cantan, noche de amor y de paz. Y tú y yo pidamos a Dios nuestro Redentor. Amor, amor y más amor. Amor, amor y más amor. Los niños preguntan, ansiosos a sus papás, la noche de reyes, qué cosas ellos traerán. Los pobres viejitos le piden al cielo la tranquilidad. Que dañen alegres campanas de Navidad. Las flores perfuman la noche a preñitar. Los coros que cantan, noche de amor y de paz. Los coros que cantan, noche de amor y de paz. Y tú y yo pidamos a Dios nuestro Redentor. Amor, amor y más amor. 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 Gracias.